El maestro aseguraba que hablaría cuando terminara el documental. La realidad es que más allá de salirse un poco del discurso del resto, afirmando que le hubiera gustado ver a Rocío en el homenaje a su madre y dejar la puerta abierta a una reconciliación, Ortega Cano ha sorprendido con un inesperado y duro comunicado. Siempre ha sido el más comprensivo con la hija de la más grande, o al menos no tan beligerante como el resto. No obstante, después de tenderle la mano, se la ha quitado rápidamente. Y es que apenas unas horas después de que José Antonio se erigiese como portavoz de la familia ante las cámaras de Socialite y dijese que no se crea Rocíito, que fue una pelea y no una paliza, como dice la sentencia, y que se cree la versión de Rocío Flores, el padrastro de Rocío Carrasco sorprendía con esta confesión ante las cámaras de la agencia de noticias Europa Press. Allí iba a decir que no quería hablar del tema, pero ante la pregunta de la periodista sobre si como habían elegido a José Antonio como portavoz estaba de acuerdo con él, Ortega Cano sorprendía diciendo, sí, 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 tres demoledores sí es con los que Ortega Cano se convierte en el último en negar, o al menos en cuestionar el relato, de Rocío Carrasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!